Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía. Por eso es un Cambalache, de todo. ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Estamos acá, en este momento, a punto de empezar una segunda temporada. ¡Boludo! ¡Qué gusto! ¡Salud! ¡Qué lindo! ¡Qué buena boluda! Mirá, yo estamos hablando... ¡Te extrañé! Yo también. Te extrañé. Yo también, es medio maricón. ¡Visto, me voy! Estamos acá en la segunda temporada de Cambalache, algo tenés que cambiar, hijo de puta. Esa es la verdad. Si seguís igual que en la primera temporada... No, ahora viene Cambalache, algo tenés que cambiar, hijo de puta. Y eso tiene una bajada para todo. ¿Entendés? Entonces lo tomamos de cualquier manera. Mira, estamos acá con el gran Rafa Cavada, periodista, el más mejor de todos. ¡Oh, Jorge Lina! Era Jorge, ¿no? Grande, boludo. Perdón, no pude evitarlo. Un placer. Un placer, Story. Un placer. Qué gusto tenerte por acá de nuevo. El tema de hoy era... Nescov. El tema de hoy era... Vamos a hablar de cualquier weá. Y hablamos de cosas que nos importaban a nosotros. Y que yo supongo que le interesan a mucha gente, pero no tiene la oportunidad ni de hablarlas, ni de escucharlas. En profundidad, por lo menos. Y hay un tema muy tremendo. Yo vengo de Australia. Sí. Venís llegando. Vengo llegando. Me encontré con mucha comunidad chilena. Gente que nos escucha. Sí. Que nos ve. Mucha. Sí. Mucha. Aguante, australiano. Mucha gente que está allá. Muchos chilenos, muchos argentinos. Y una de las cosas, no hay inseguridad. No hay una sensación de inseguridad. No hay una sensación de que te van a chorearte, que te va a pasar algo. Y eso es algo que al ser humano lo hace muy bien, loco. Yo te juro, la gente... No hay rejas en las casas. La gente deja la bicicleta tirada en la calle. De hecho, mi pensamiento era... Como cuando éramos chicos. ¡Claro, boludo! Y nadie pensaba que te iba a robar. No. De hecho, yo veía la bicicleta y decía... Uy, me voy a chorear. Yo pensaba en traerme la bicicleta a Santiago, ¿me entiendes? Es como el pensamiento que uno tiene de cómo puede ser que la gente deje cosas tiradas en el piso. Yo viví en Atlántida. Un balneario que está a 45 kilómetros de Montevideo. Probablemente el lugar donde yo fui más feliz en toda mi vida. Y las casas no tenían rejas. Tenían como un antejardín de pasto. Sí, claro. Y árboles. Y la última vez que fui ya empezaban a tener rejas. No, la última no. Hace unos 10 años empezaban a tener rejas. Y fue como... Me robaron algo. Me robaron algo que era la paz, la confianza, la tranquilidad. Porque dejaba la bicicleta ahí, tiraba al lado del árbol. Te ibas a tomar la merienda. Una leche con chocolate. Un sándwich. Y volvía la bicicleta. Estaba ahí. Y ahora ya había rejas. Y sentí que algo nos habían quitado. Y la bicicleta. La reja. La reja. Chile siempre ha sobreestimado sus problemas. De partida. Como base fundacional de la conversación. El chileno ama más el orden que la libertad. Sí. De todas maneras. O sea, si hay una protesta frente a la moneda. ¿Por la razón o por la fuerza? El orden por la razón o la fuerza. Hay una protesta enfrente. Mi sobrina uruguaya llegó un día y fue a la moneda a sacar fotos. Ella estudiaba Bellas Artes. Y vuelve... ¿La de tu cuñada? Mi sobrina. Tu sobrina. Ana Clara. Y Ana Clara vuelve, pero impactada porque había gente protestando por mejores sueldos. Y le habían soltado a los corabineros que habían repartido palos. Había que estar diciendo... Pumba, pumba, pumba. Me decía... ¿Pero por qué les pegan? Y le decía... Bueno, la razón es por impedir el tránsito. ¿Por qué? Por impedir el tránsito libre. El libre tránsito de las personas a los autos. Pero no te digo... ¿Es que eso es doble estándar o es estupidez? Porque es como que a Capón hay que caiga preso por no pagar impuestos. Y mató a 1500 personas. Claro. Es como... Sí, pero ¿por qué ocurre eso? Porque el chileno ama el orden, no la libertad. El orden por sobre la libertad. Mirá acá, tú tenés razón, boludo. Una vez me compré eso de la feromona. Venía un spray. De esos son... Y yo me le eché así para llamar la atención un ex. Es un perfume de feromona que existe, que lo venden en los sex shops. Me lo compré para ver si mi ex me daba bola y fui a un lugar donde estaba él. Ni pelota, me dijeron, esto no anda. Estaba vencido, no lo sé. Todos los perros nadaban cuando pasaban. ¿Vos realmente, boluda, pensás que va a funcionar una cosa que hizo un chino guleado en China? Esta tiene feromona. Bueno, qué sé yo. No, pará. ¿Vos sabés que hay una mujer que vende los pedos en internet? No hablemos de eso. No, pará. Están en serio. No, boludo. Corte. ¿Cuánto hablamos de la culpa la última vez? Esa cruz guleada ahí atrás. Perdón. No, 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 acabo de decir. Les digo, es el peso de que está todo en el portarse bien, de que Dios te va a castigar. Entonces, salgamos de eso. Porque nos educan, de alguna manera, con el miedo. No diga esa cosa porque Dios te va a castigar. Dios me va a estar mirando a mí, ahora, acá. Bueno, una cruz ahí, al revés, invertida. El tema es como de, nos sentimos tan importantes también que creemos que Dios, con tanto quilombo que tiene en todo el mundo, tiene azorro en todos lados. Lo que más se estandariza en la educación son las respuestas. A ti no te evalúan si eres creativo o si sabes salir del hoyo negro o de cualquier hoyo. No evalúan si a ti te gusta escuchar los pájaros en la mañana o disfrutar del sol que sale todos los días detrás de las montañas. No te enseñan a disfrutar el goce del agua del mar. No te enseñan a disfrutar el comerse una pizza. Porque la pizza solamente se come en la casa, en un restaurante o en algún lado. Entonces, si nosotros pretendiéramos modificar, y no vamos a hablar del tema económico, porque lo que decían ustedes es cierto, la educación privada gasta 5 o 10 veces más de lo que el Estado gasta en un niño por educarse. La diferencia es muy grande. Y solamente el 10% de la educación es privada. Y el 90% restante es de responsabilidad del Estado, de tuición del Estado. Creo que también viene un poco, no quiero sonar, como de este modelo, obviamente capitalista, que invierte, digamos, en ciencia, no por hacer ciencias, muy poco lo que se invierte en eso. Entendiendo que Chile es uno de los países que menos invierte porcentaje de su PIB en investigación y desarrollo en comparación con países desarrollados. Pero siempre tiene que tener este fin comercial, o sea... Si no, no es atractivo. Exacto. Si no, ¿cómo le va? Porque investigar es carísimo. Es muy caro. Entonces, no es como... Yo quiero buscar esta cura o un ingrediente, una papa frita que no haga engordar a nadie. Yo creo que sería la mejor patente del mundo. Pero para eso hay que tener un respaldo detrás comercial para decir, ok, invirtamos en esto, pero esto es lo que podemos generar. Fueron los 15 años en que Chile creció más en su historia. En que más crecimiento económico tuvimos y la cifra de gente viviendo en la calle se disparó. Y el problema es que además la gente que vive en calle está súper relacionada con algún grado de parte de la educación psicológica, algún grado. Todo el mundo dice, no, pues son todos borrachos. Toman por frío, porque el alcohol te quita el hambre, porque tiene un efecto farmacológico. Perdón, pero todo el mundo es borracho. Sí. Los borrachos toman Rabotril, pero todos toman algo. Y es una cosa, o sea, para nosotros el alcohol y la droga son consecuencias de vivir en la calle y no causas. Saludar a la gente que está ahí, que te ama. ¿Cómo estás? Que te aman, te aman, la gente te ama. Gracias por invitarme. Son de los únicos que me quieran invitar. No, la gente te ama. No, no. Y aparte, nos importa tres carajos lo que diga la gente, porque en el fondo siempre van a hablar. Y como dijo el gran maestro, ladran perros, señal que cabalgamos. Sí, muy bien, lo dijiste bien por fin. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Es mentira. El Quijote nunca dejó eso. Ladran Sancho, señal de Cabanzado. Es uno de los grandes mitos del asunto. Pero está bien. Lo dijo el Quijote de ladran perros, señal que cabalgamos. De la calle La Bancha. Ladran Sancho, señal de Cabanzado. Claro, el Quijote ahí. No es en el que cabalgamos. Yo le digo que eso es apócrifo. Pero tengo una versión mejor. ¿Cuál? Ladran Sancho. Me gusta Ladran Sancho. Ladran Sancho es señal de Cabanzado. Yo lo tiré. A mí me pasa, por ejemplo, vos querés decir que uno, ¿para dónde va? ¿Cuál es el sentido de la vida? Veo, está lleno de pelotudos que tienen podcast. Como en los otros, ¿no? Y vos decís, y gente que te dice, vos lo que tenés que hacer es comer dulces árabes, porque el dulce árabe te va a dar levantar la glucosa. No, no coma dulce árabe. Tomá café, no tomé café. Tomá cerveza. Te voy a dar cuatro remedios para qué. Hago todo lo contrario a todo. Es como, me pone en un momento, si hay algo que voy a decir que me cansa de este momento, es eso. Es la búsqueda incesante de sentido de algo y de que claramente de traspasar ese sentido a los demás. Pero inmediato, es como tirar algo. Y eso yo creo que es, hablabas vos antes del trabajo, ¿no? Del, damos para adelante. Ahora hay una cosa de, subo a las redes sociales. Generador de contenido. Y tengo, explota algo, tiene que explotar, tiene que explotar. Yo leí una cita maravillosa. Dice, con tanto generador de contenido, ¿qué va a pasar cuando me tenga que conseguir a alguien que me arregle el califón? Ya pasa, boludo. Y otra cosa, servir. Hay una cosa en Colombia que hay mucho de clasismo muy fuerte y que se transforma en algo como de servir a la otra persona. Claro, que usan como mi jefe, como que eso también hay vocabulario que como que se genera el estatus. Sí señor, a la orden, son ciertas cosas. No sé, eso se usa, pero eso es más en Colombia. No, no, en Venezuela también. Mi jefe. Como que, los buenos días, a la orden. Mande. Sí. Mande. Y eso es fuerte, boludo. Pero está súper instaurado en la cultura. Por eso, pero igual es fuerte también. Porque es como al tiro. El chileno también te dice al tiro. Mande, ¿por qué? Y no va nunca el culiado de ahí. Y no va nunca el culiado de ahí. Y no va nunca el culiado de ahí. Calmao. Un sentimiento que fue transversal en el mundo era, si se acaba el COVID, vamos a salir mejores. Pero que se acabe. Porque esto parece que es terminal. Parece que se acaba la especie humana. De esta peste no vamos a salir. Me prometo ser el mejor, pero que se acabe esto. Lo prometo. Voy a ser bueno con toda la gente. Nada que no veamos los domicotistas. Era una cagazón de miedo que se estaba acabando. Los pescados se morían. Las ballenas aparecían varadas en las playas. Y toda la gente decía, no, esto no puede estar pasando. Prometo ser el mejor de la cuadra. La cae de langostas. La lluvia de sangre. Se fue la muerte de los primos. Se acabó el COVID. Se acabó el COVID. ¿Qué pasa con chatumare? ¿Qué pasa? Y todos volvimos a hacer la misma mierda otra vez. Para engancharte algo eso. Te meten un video de algo que está chocando a alguien, como decís, y uno lo ve. O te voy a decir algo que no podés dejar de verlo. Y puta, a mí todavía me siguen... Todavía muerdo el anzuelo. Si no ves esto, te puede pasar... Uy, con chatumare, lo voy a ver. ¿Me entendés? Los ocho trucos que tenés que saber para estacionar el auto. Lo estoy viendo todavía. ¿Cómo estacionar? Bueno, pero yo también veía como Deepak Chopra. ¿Vos no leías Deepak Chopra? ¿Qué hizo? Sonas erróneas. Wayne Dyer, lo leí. Fue el último libro de Justa Ayuda que leí, como en el año 80. Mucha gente dice, bueno, estás en el juego y hay que jugarla. Sí, uno acepta. Yo debería sentarse acá porque todo el mundo pasa y nos mira. Sí, sí, acaban de quedarse mirando. Pero si la gente no la podría ver ahí. Sí, está bien. Cerramos la cortina. No estaría nada. ¿La cámara afuera? ¿Dónde está la cámara afuera? ¡No, chocó a seguridad! Después no entiendes por qué la retan, ¿viste? No te van a pagar. Hay que atarte. A luz a la boca. No, a luz a man. ¿Te acordaron? A luz a man. Eso tendría yo. Me van a alusar. Hay un poste. Obvio. Bueno, pero creo que cuando uno aprende a jugar este juego de trabajar la comunicación, eso, uno entiende que hay reglas que hay que bancarse. Pero otra muy distinta es cuando pseudo periodistas dicen ser periodistas e inventan las noticias y perjudican al artista. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente consume eso y repite. No escucha la otra versión y como hay veces uno no habla por respeto, porque estás bajo, no sé, una directriz o lo que sea, te dan, te dan. Nadie pregunta. ¿Y cómo habrán sido las cosas? La gente repite lo que consume de esas hienas. Eso encuentro. ¿Me voy? No vamos. Gracias, Camila. Estamos en una sociedad media así, ¿no? Donde vos decís, ¿qué haces vos? Yo soy encargado de supervisiones de entrada y salida de vehículo de... Y eso es una persona que está levantando... La barrera. La barrera. No, pero lo mejor es... Y ese título de nobleza nos hace sentir que vale y que estás en un espacio... A ver, ¿de verdad querés ser el encargado de ingreso y egreso de los vehículos o querés ser un degollador? Bueno. ¿Es más tentador el de viajar? No sé, pero... O descendiente de... Ah, es que yo soy nieto del encargado de ingreso y egreso de vehículos del... del mall en situaciones de alta emergencia. ¿Cuándo quedaba la cagada te mandaban a subir y bajar la... Anda a cerrar la llave de arriba. Bueno, pero a ver, en Chile es el único país del mundo donde los administradores se llaman ingenieros comerciales. Que de hecho los ingenieros civiles ponen cara de asco cuando dicen ingenieros comercial que tenemos que ver. Por eso que vos estás hablando nos pasa a nosotros en el cuerpo. Nosotros tenemos una semilla en cada órgano de nuestro cuerpo. cuando vos le tirás una data que... El celular... Estrés, 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 estrés. Corazón, pum, 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 estómago, el orto, el... El coso, el... ¿Cómo se llama? El colon, boludo. El colon. ¡Uy, el colon es un... ¡Oh! Está todo desde el celular. ¡Uy, un portonazo! ¡Pá, pá, pá, corazón! ¡Pá, pá, pá! ¡Corto, pu, pu, pu! Estás todo el rato apretando cachete. Y esa historia... Es puro estrés para la... Es información que vos le tirás a la data desde... Las suprarrenales. Claro. La descarga de adrenalina. Estamos todo el rato... Y estamos... Están... Estresados. El diente de dragón... No, el diente de dragón es esa... Blanquito. Esa de los plumeros. El brote de la... El plumerillo, boludo. Esos que están en el suelo, la maleza. Esa cosa que tiene como un plumerito que vuela... Ese no, ese es el diente de león. ¿Qué plumero? Tiene un arroz chaufán y una carne mojoneada con diente de león. Claro. Y el diente de león. Eso hace muy bien, boludo. Sí, claro. Nuestra generación, por lo menos, creo yo, es hija de otro sueño. Es hija del sueño de la meritocracia. De que el estudio te da un cartón y ese cartón te da posibilidades de acceder a una vida mejor. Pero si tú es caballo un poco más, debajo de eso, no en todos, por supuesto, pero debajo de eso, hay una generación que cree en el mérito, en hacer las cosas bien, en ser... Mira, en el colegio, a mí, en el liceo, en la escuela, en Uruguay, me enseñaban una máxima. Que era, dentro de la sala todos somos iguales y lo único que nos diferencia es nuestro esfuerzo. Eso es impulsar la meritocracia, eso es impulsar el esfuerzo personal, eso es impulsar el sacrificarse por algo. ¿Cachai? Hoy eso no existe, boludo. Hoy se rinde culto a la banalidad. Bueno, pero son otras generaciones, hubo un montón de cambios en el medio. Yo no estoy criticando, estoy constatando la realidad. Pero veníamos del miedo también de que venías de ciertos lugares donde no se podía lograr cosas, donde había mucha pobreza, boludo. O sea, las fotos de los niños colgados detrás de una micro en Chile, que están ahí en los años 60, 60, pues sí. De los años 60 a los años 2024, es menos de la vida promedio de una persona. Y a mí me parece que con la generación nueva, esta generación, ¿te acuerdas que lo conversamos en el último programa? Que es hedonista y que es individualista, se frustra y no sabe cómo salir de ahí. Y hay que... Por eso le dicen la generación de cristal, yo no estoy de acuerdo, yo creo que cada generación tiene su propia problemática, pero que resisten mucho menos la frustración que uno, me parece que más o menos, en el mayor de los casos es cierto. Puta, no sé, siento que antes no se hablaba mucho, no había muchas posibilidades de conversar, el que le iba bien, le iba bien, el que iba para atrás... Lo ayudaban, por favor. ¿Quién lo ayudaba, boludo? Los amigos. O la madre le ponía un colegio... Era más difícil, si alguien tenía una tendencia homosexual, no lo podía decir nunca. No, 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 estoy hablando de rendimiento académico, no estoy hablando de eso. No, el tener una tendencia homosexual hace 40 años era el infierno. Por eso tanta gente vive y vivió dentro del clóset tres cuartas partes de su vida. La soledad es el mejor generador de ideas que existe. Después las cotejás en pareja. Pero el tipo que tiene miedo a estar solo es el tipo que tiene miedo a pensar. Sí, boludo. ¿Se da miedo a estar solo? ¿De repente? ¿A veces? ¿Los domingos algún día? Lata. 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 Jamás me ha dado miedo. Lata. Sí, de repente la lata, sí. La soledad es el estado natural del hombre, la recubrimos de otras cosas. La vaca loca. Sí. Vuelven las vacas todas. La historia es que la gente empieza a cocinar la carne de una manera así como matando todos los bichos que tiene adentro. Y muchas veces se cree que cuando ya la carne está así ya no sirve. El alimento cuando está sobre cocinado ya no tiene ninguna proteína, no tiene nada. Entonces de alguna manera también pasa de que... No hay vacuna contra la vaca loca. Es un encefalopatía espongiforme bovina. O sea, un prion que les da en la médula. Yo me acuerdo, pues yo trabajaba en Inter en esos días. No, porque se le dio, porque no la vacunaron antes. No, se la dio cuando empezaron a meterle hueso de vaca molido en la ración de la carne. Cuando las volvieron caníbales les dio el prion, que es una proteína, que se convirtió en algo que te dejaba el cerebro como una espónfuga. Y se llama encefalopatía espongiforme bovina porque antes hubo... Porque después pasó a ser la encefalopatía espongiforme humana. Y por eso se llama el molde de la vaca loca. Porque la vaca loca cuando se le ponía hueco al cerebro empezaba a comportarse como loca. Y el ser humano se ponía... Yo trabajaba en Inter en esos días. Sí, y es súper heavy lo que tú dices porque el prion ni siquiera es un virus. O sea, no es algo que está vivo. Ni siquiera estamos hablando como lo que pasó en el coronavirus, que fue un virus que empezó a mutar de especie a otra y te infecta. Esto es una molécula, como una proteína. O sea, no es algo que está vivo, pero es capaz de generar ese daño a nivel molecular que genera una enfermedad terrible. Porque en el edificio te metieron latas vacías. Entonces se empezó a formar algo esponjoso. No tenía la resistencia suficiente. Claro. Pero pará. Y esto fue cuando la vaca se transformó en... Caniva. Caniva, claro. Le estaban dando este alimento que venía desde su propio... Agarrá los puestos. Y yo echándole la culpa al... ¿A quién? No, lo vemos. ¿A quién? Casi lo... Pero él debe haber tenido la culpa ya. Ay, él siempre tiene la culpa. Perdón, perdón. Perdón. ¿Viste esa? Está acá, está. Esa es la pobreza, paca. De la cábala. Esa historia es algo que pasó mucho también durante estos últimos años. Que algo nos pasó a todos, claramente. Pero que... Que no sé, ¿tenemos miedo a contagiarnos en la pobreza? Bueno... ¿A qué? Imagínate como lo... O sea, hablábamos antes de la pandemia. Las personas en situación de calle han vivido en una pandemia constante. En aislamiento social constante. Nosotros pensamos que los... Que se iban a empezar a contagiar uno a uno y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Los contagios fueron súper bajos. Porque están siempre en estados aislados socialmente. Entonces, es algo... Es tremendo, pero es como una eterna pandemia. Y también... Son invisibles. Completamente invisibles. Y cuando... Y también es algo que no queremos ver. Porque también nos muestra algo doloroso. Algo feo, injusticia. Claro. Y la locura. Y la locura. Si ahí se camina al borde de la locura. Y a nadie le gusta mirar la locura en los ojos. A nadie. Porque al final del día... El día que miras a alguien que está perturbado, te das cuenta que tú no estás ahí tan lejos de cómo que vienes. Tenemos metodologías, programas, proyectos, todo. Pero lo que vas a salir de la calle... Pues está el amor. Finalmente... Yo tengo el máximo respeto y aprecio por la gente que se acerca a esto desde un punto de vista paternalista. Sí, claro. Que dice... Yo tengo que ayudar porque mi religión me lo dice. Porque creo que esta persona no fue tan afortunada como yo. Yo tengo privilegio. Pero no podemos depender del paternalismo. Tenemos que depender de políticas públicas que contemplen... No solamente lugares de acogido, sino vías de solución del problema. Porque, como te decía al principio, es un problema tan complejo que darle una casa simplemente no es... Y eso me lo dijeron a mí en el techo. En el techo me lo dijeron muchas veces. El tener un suelo que no sea selva de tierra y un techo bajo el cual refugiarse es el desde. Ahí la persona puede partir en todo lo demás. Es necesario que exista esa carne de cañón que sirve con el deseo solamente de tener un televisor más grande para verle la cara a los pelotudos que están en los noticias. ¿Verdad? Gracias, muchas gracias. Viste que como haciendo en el morbo de que... Te voy a borrar de los hueones que voy a llamar. Después no me vayas a morir. Si ves que no voy a llamar, sáquenme el teléfono de la mano. No sabés si te morís ahora. Te puedes morir dentro de media hora. ¿Qué harías? Nada. Tengo seguro de desgrado. Seguiría tomándome un mataco con un bobelito. ¿A vos no te importa eso? No pienso en eso. Si yo pensara que me puedo morir en media hora más... Bueno, ¿qué? Te presento el programa. Pero puede ser un tema este entonces. Bueno, los que van a morir te saludan. Comenzamos este programa. La historia pasó. Veníamos para acá con mis hijos y me dijeron ¿Vamos acá o vamos a otro lado? No me hagan esa pregunta. No ahora. Porque en cada decisión hay una muerte. Yo creo que hay una conciencia de que hay algo mejor que lo que tenías. O sea, ahí hay un punto de evaluación tuyo. Y que tu físico pasa de la alerta constante a la calma. Cuando estás en la calle vivís en alerta constante. Tu cuerpo vive alerta a todo. Al calor, al frío, al paco, al carabinero. Al tipo que te viene a traer comida, que te puede robar. Pero claro, cuando estás en la calle a tiempo completo, vives alerta a tiempo completo. Y eso significa que tu organismo cambia su manera de su metabolismo. Me llama la atención que la gente que vive en la calle, como por ahí no en los lugares que vos estás, pero duerme de día. Sí, por supuesto. Porque es mucho más seguro. Claro. Es más seguro. Estás tranquilo. Hay personas andando. En la calle, además, que en el día vemos mucho en la calle. Y en la noche están quienes realmente habitan la calle. Dormís de día, bueno, porque en la noche te pueden faenar. Ya caré que duermes cartera. No, por ejemplo, tenemos... Te vas a morir pronto y no lo sabés. ¿Qué harías en el último momento de tu vida? ¿Tengo que responder ahora? ¿De verdad? No, mañana a las 4 de la tarde. ¿Cuánto me queda? Empezaría a llamar por teléfono a amigos. ¿Me compraría un teléfono? No, una cerveza rica, linda. Me sentaría, empezaría a llamar amigos y parientes a decirle, compadre, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Me voy a morir en 5 minutos. Qué buena onda volver a escucharte a todos los amigos que no he llamado en un montón de tiempo. ¿Y por qué no los llamabas? ¿Por qué no los llamo? No, no. ¿Por qué no llamabas a tus amigos? Porque como creo que no me voy a morir, lo dejo para después. Pero no, porque el tema de la pregunta tiene que ver con eso. Con lo que uno haría es lo que no hace. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué uno no hace lo que hace antes de que se va a morir? Pero es que es obvio y es porque todos postergamos lo importante por hacer lo que consideramos urgente. Lo urgente no siempre es lo importante. O sea, si entre, no sé, ir a visitar a un amigo que no ves hace 10 años. ¿Eso es urgente o importante? Eso es importante. ¿Y qué te cambia por lo urgente? Y lo urgente es ir a pagar la cuenta antes de que te corten el teléfono. Eso es urgente. Y uno hace cosas urgentes, pero no hace siempre las cosas importantes. Lo urgente y importante acá a mí me lleva un poco a una denominación media administrativa de, viste que te lo dicen en la Escuela de Administración de Empresa, como los LUP y los CLAP. Es como lo importante y lo urgente. Viste que hay como un dicho, cuando yo llamaba a un administrador para cachafar, a un administraidor. Ahora hay productoras preciosas, divinas, cachafadas, gente bien linda, Cecilia, Paula, la barba, que manejan... ¿Está muy caliente el agua? No, boludo. ¿O le está encendiendo a hablar al mando? Este mate pavó. Le estoy diciendo sentar, porque yo le tiro el agua y se asienta. Explíquese, señor. ¿Y cómo? ¿Vos te equivocás y viene el castigo del padre mayor? ¿Entendés? El papá castigador, que tenés que portarte bien, no desear la mujer del prójimo, no tener gula. ¿Dónde dices? No querer más. ¿Dónde dices? A tu vecino. Y todo, no masturbarse. De un miedo total al... Yo creo que ese es el verdadero, más allá de que se le permite todo a la historia por el hombre mismo ahí, el verdadero movimiento de la culpa y el miedo que de esa manera te esclavizan y que no te animás a generar cambios en eso. Sí, ahí estamos de acuerdo. A ver. Me parece que hay una cosa de hacerse el pelotudo mucho de no querer hacer algo que vos tenés ganas de hacer. Todos tenemos ganas e ideas. Sarmiento dijo, las ideas no se matan. Eso lo dijo B de Vendetta. También dijo, bárbaros, las ideas no se matan. Y esa historia... Quino dijo, tenemos orden de respetar tus ideas, no tu persona. Claro. Bueno, pero esa historia, si se trabaja, puede llegar a algo, todo lo que vos tengas en tu cabeza. Y ese es el tema, a tocar. En cada decisión hay una muerte. Vos decís esto, no sé, dejemos de hacer esta weá del podcast que no le importa a nadie. Sí, hay una muerte. Sigamos haciéndolo. Hay otra muerte. La de no me quedo en casa, me quedo tomando una cerveza, me quedo llamando a esos amigos que no llamaste nunca. ¿Por qué no los llamaste? ¿Por qué no llamás a tus amigos, hijo de puta? Porque la última vez que lo llamé le dije, hagáme un asado y ahora no tengo dónde hacerte el asado. ¿Por qué? ¿Te robaron la parrilla? ¿Te robaron la parrilla? Me robaron la parrilla. Lo que pasa es que el mundo tiene la mala costumbre de seguir funcionando cuando uno se va. Uy, qué hijo de puta. Y vos volvés y decís, ay, pero... ¡Golpe bajo! ¡Golpe del hígado! ¡Qué buena frase! ¡Golpe del hígado que vivía acá al lado y que era siempre tan simpático! No, se murió así de baño. En serio, como nadie me dijo. Claro, ¿cómo no se detuvo todo? Claro, claro. ¿Tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido la vida? ¡Eh! ¡Eh, qué pregunta! ¿O el sentido de la vida es buscar luceteo? ¡Ah! ¡Oh! Me cagaste. Dos a uno. ¡Dos a uno! Mirá. Me gané un mate, ¿eh? Te ganaste un mate, papá. Porque en Argentina también se repite. Se repite es corralito, se repite... Otro corralito que hubo era, que no fue un corralito, porque no te sacaron la plata, pero se le llama el rodrigazo en Argentina, que era un devalúo de la plata. Vos tenías 10.000 dólares, y esos 10.000 dólares hoy valen 100 dólares. Chao, se acabó. Eso sucedieron, no tengo la medida, pero la medida es la poronga que te meten. Pero te la meten durante 50 años. Van aniquilando, aniquilan a las generaciones más grandes. Te dicen, tenés que vivir hasta los 115 años, pero como un mendigo de cariño, de amor, sin recuperar toda la historia de lo que vos pudiste haber laburado, griado, no sé, como un profesor de repente, o un profesor en entrega que está educando a todos los hueones de una sociedad que es donde uno compite, ¿no? Y de esa manera, ahí sí hay una procrastinación de, vamos a hacer cambios sustanciales. Eso es una procrastinación de la concha sumada. ¿Por qué no valen los cambios así, chiquititos? ¡Ya va, esperen! No, en Chile no cambia así. En Chile no nos gustan los cambios radicales. Hay que ser graduales. A lo largo. Pero ¿quién te dijo a quiénes le gustan? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo creo que el chileno, en el fondo, tiene una dualidad conservadora, pero no conservadora, que es increíble. Somos súper conservadores, pero fue el primer país que tuvo una mujer presidente. Entonces, a mí me parece que hay ahí una señal, una señal importante, de que Chile es conservador para algunas cosas y para otras no. Como todo el mundo nomás. Pero que al menos la mesa tiene que verse ordenada. Bueno, todo ese tipo de cosas. Era un laburo que yo lo hacía para estar cerca de esta posibilidad de producir y las cosas que... Entonces, yo creo que hay gente que busca esta historia, lo tuyo, vos sos periodista, y laburaste en eso, te moviste ahí. Pero yo encontré, después de este laburo de Viña, Viña me dio esta posibilidad, mi arquitecto de Viña, de afirmar ese laburo, de decir, quiero trabajar acá, y de, no sé, investigar, de escuchar lo que está pasando en la calle, de tomarme el metro y mirar a la persona que está enfrente laburando, de mirar en una esquina en un café, de ponerme a leer algo de filosofía y arrancar, no sé... El sábato, la resistencia que trajiste en el último programa. Sí, me gusta como... Me gustan los cuentos cortos, por eso me gusta también el negro Fontana Rosa, y de repente, digo, a veces la... Y me sorprende mucho en todo lo que veo últimamente el tema del laburo, ¿no? Cuando ves un trabajo, cuando ves, hay un sinónimo de laburo en todo, veo una obra de teatro, no sé... Me provoca algo interesante, cuando siento que hay detrás de eso, hay un trabajo. Cuando siento que una persona está hablando algo interesante y provoca emociones o algo, ahora está muy difícil, está lleno de coaching, ¿viste? Tenés que hacer esto, tenés que... Ya, pero... Aprovecha... ¿Cuántos tipos de los que hacen coaching la rompen? Una buena pregunta. ¿Cuántos? Porque el romperla no tiene que ver con conocer la receta. Claro. Tiene que ver con transgredir la receta. Porque es como el rock. Nace siendo contestatario, un día te llaman de la discográfica, empezás a hacer lo que la discográfica quiere, y te vuelves mainstream. En cambio, el güey en que manda la discográfica a la cresta. Hay una muy buena... No, ese... Ya cambió todo eso, ahora te ubican cosas en YouTube y funciona. Ah, claro, pero también hay 50.000 pelotudos subiendo historias de que la tierra es plana. Todo. De que las antivacunas... De que generen podcast y cosas. Sí, sí. ¿Te creen que conversar un rato es interesante? Está teniendo un podcast, los putos que hacen. Vayan a trabajar. Andá a laburar, atorrante. Andá a laburar, hijos de puta, que van a hacer podcast. Vá a ser gente de joder con esa mierda de podcast. No sé, como que... No, no, no lo subestimes. Siendo youtuber en Chile podés llegar a diputados. No, bueno, pero cualquier buen... Puta que pusiste a la hora alta. Diputado, si fuera muy inteligente. Es que, ¿existe la suerte, boludo? O cuando... O no. O sea, la suerte en relación a... ¿Es suerte o las cosas deben pasar porque uno se prepara y lucha y se trabaja? Me mandaste una frase que citaba Céneca, que decía que la suerte es preparación más oportunidad. Mi calle también es el teatro callejero, el bailar tango en la calle, encontrar en el otro la sorpresa. Así que, un placer. El reino de todo. Igualmente. De todo. Bueno, esa es la consigna. El día que no seamos capaces de reírnos de todo es porque nos ganaron. No digas más nada. Ya acabó. Cerrá y vamos. Algo tenés que cambiar y es eso. Anótalo, anótalo. Qué lindo. Esa no tiene precio. No te la cubro. No tiene precio. No se ve. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No yo loathon lowering. Esa no tiene 역시. Esa no tiene precio. Lavera, una facilidad.